7. Aunque pase el tiempo, aunque visiblemente han recompuesto su relación, nadie olvida las bochornosas imágenes que la reina Leticia y la reina Sofía dejaron para la posteridad aquella jornada de la misa de resurrección celebrada en la Catedral de Palma, en la Semana Santa de 2018. 8. La tradición de viajar hasta Mallorca durante el receso religioso había sido instaurada por el rey Juan Carlos, que lograba reunir a toda la familia real para una superpoblada foto a las puertas del templo. Pero, en aquella jornada mítica, algo salió mal y nunca se dieron las explicaciones del caso. El primer desencuentro entre la consorte y la emérita ocurrió minutos después del cierre de la ceremonia, cuando la reina Leticia se cruzó delante de una foto que se quería tomar la reina Sofía junto a sus nietas. Sin embargo, la tensión creció unos minutos después a niveles insospechados hasta ese momento y fue cuando la princesa Leonor se sacó la mano de su abuela del hombro derecho, casi con desdén, al tiempo que la reina Leticia le limpiaba la frente con su mano. Toda esta escena fue seguida de cerca por el rey Juan Carlos y el rey Felipe, que poco y nada pudieron hacer para remediarla. Eso sí, se dice que el monarca intercedió ante doña Leticia, para apaciguar las aguas tiempo después. Los medios no dejaron pasar el altercado entre la reina Leticia y la reina Sofía, con titulares que cuestionaban a la consorte por el trato que le había dado a su suegra. Pero también la ligó la princesa Leonor, que fue criticada por la crueldad con la que reaccionó a una supuesta muestra de cariño de su abuela. En ese momento tan candente, hasta Marie Chantal le recriminó a la reina Leticia el poco tacto que tuvo con la reina Sofía, y durante muchos años se habló de un distanciamiento entre las esposas de los primos Pablo de Grecia y el rey Felipe.